Buah, Anchon, estos chipirones estaban cojonudos. Pues ya me alegro. Aunque es una pena que hayáis descubierto mi ingrediente sejereto. Ahora tendré que mataros. ¿Eh? ¿Pero qué dices? Me sabe mal, pero esta receta lleva generaciones en mi familia y no puedo permitir que se sepa. Joder, Anchon, pero que somos amigos desde críos. Pues con más motivo. ¿Sabías o no sabías que nunca hay que entrar en la cocina cuando uno está cocinando? Esto es una locura. Haberlo pensado antes. Mira, Pachi, que se ha quedado en la mesa cortando taquitos de queso, viendo el partido. Pero... ¿Me has matado? Claro. Es que si no se respetan las tradiciones de las sociedades, esto termina convirtiéndose en un Burger King. Te juro que no diré nada. Ya, claro. Y en cuanto llegues a casa, se lo cuentas a tu mujer. Y de ahí a que se entere todo el barrio del secreto de mis chipirones, va un paso. Tendrías que matarlos a todos, compréndelo. Sería una masacre. ¡No lo hagas! Tenía que hacerlo. Cumplió una de las normas más sagradas de la sociedad. Se tomó un cubata y no lo apuntó. ¿Qué somos animales?